La intención de la comunidad del barrio Brisas del Polaco es invitar a todas las autoridades municipales para que de cerca y denunciado por la misma gente, conozcan el problema del sector. Ya que hemos visto que esta administración del señor Pecas se ha olvidado de las comunidades, en las elecciones se estuvo acompañándonos, pero ahorita que ya se ha posicionado como alcalde, no nos ha acompañado en ningún proceso. Entre las situaciones críticas a exponer está la de acueducto y alcantarillado, seguridad, entre otros problemas que la comunidad quiere poner en conocimiento de esas autoridades, a las cuales ya se les están cursando las invitaciones. En el Consejo Comunitario vamos a tratar temas, ese tema, y el segundo tema, la pavimentación de las calles, como también el tema del acueducto, de los 23 mil millones de pesos que tiene destinados, o caña, para el tema de acueducto y alcantarillado, a ver dónde vamos a quedar nosotros como barrio. Al Consejo están invitados los organismos de control, empresas de transporte público y funcionarios que tienen que ver con vías e infraestructura, entre otros que ya han confirmado el 18 de noviembre a las 2 de la tarde su asistencia.